¡Suscríbete al canal! Amor y fuego ingresando a la casa de Rosa Fuentes, pero eso no es todo, sino también que se atrevió a ir al negocio de Rosa Fuentes ubicado en Miraflores, mientras justo ella se encontraba en un enlace en vivo con otro canal. Sin duda alguna, él quiere su perdón, pero ¿Rosa Fuentes lo perdonará? ¿Paola Hurtado habría intentado reconquistar a Rosa Fuentes con un ramo de rosas tras Zampai con Josmer y Toledo? Más que arrepentido, Rosa Fuentes estuvo como invitada especial en el programa de Magali Medina, donde terminó por confesar que su aún esposo Paola Hurtado le habría enviado 100 rosas como señal de arrepentimiento tras haberle sido infiel con Josmer y Toledo. Y es que la esposa del futbolista comentó que en la conciliación que tuvo con el caballito pudieron llegar a un buen acuerdo sobre la pensión y visita a sus menores, y es ahí donde Magali Medina le cuestionó sobre las 100 rosas que le habría llegado a Rosa Fuentes y ella no lo pudo desmentir. ¿Es cierto que te han enviado 100 rosas con un mensaje de arrepentimiento? Han llegado cosas a la casa, pero ya dar detalles... Sí, pues, yo te lo digo porque, bueno, es algo que me enteré. Aunque te lleguen las 100 rosas, tú no le dices ni gracias. No, no, nada. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.